¡Hola chavos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. En este video voy a grabar sin Lupe. ¿Cómo que sin Lupe? Porque Lupe ya se va a ir y yo voy a grabar de Roblox. Me voy a llevar a Pollo en el Gón, Pollo en el Gón, Pollo en el Gón, Pollo en el Gón. Me lo voy a llevar. ¿Para dónde, Lupe? Tengo hambre. Bueno, en este video vamos a grabar... Bueno, voy a grabar porque Lupe me va a abandonar, me va a dejar sola. Voy a grabar de Roblox porque voy a tener mi propia fábrica de Gógle. Voy a ser dueña de Gógle, Lupe. ¿Cómo ves? ¡Dueña! ¿Pero qué tan dueña? ¡Ay, dueña! Mami, ¿y yo también puedo ser dueña? No. No. Y pues vamos con el video. Uch, tock, claim. Regina Gatos 3, Tycoon. Dropper, aquí dice, Beijing Working, no le sé al inglés. Ay, tí, 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 tí. Se supone que está... ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? A ver, que tí otro. ¡Oh, son androids! Están bien bonitos, parecen... Ah, no sé, parecen como una alienígena. Se supone que me están dando dinero, pero dices dinero cero. ¿Por qué dices dinero cero? ¡No tengo nada! ¿Dónde agarro mi dinero? ¡Help! ¡Sesenta y cinco! ¡Setenta pesos llevo! ¡Setenta y cinco, ya! Se supone que con setenta y cinco pesos puedo comprar el otro dropper, porque cada dropper de estos se supone que me tira dinero. O sea, me da dinero esta cosita, el android. Voy Google Driver. ¿Qué es eso? Oh, creo que eso me da más dinero. A ver, creo que antes me daba cinco pesos por cada android. Me da... ¡Oh, ahora me da ocho pesos por cada android! Aquí está. Voy Android Dropper 2. O sea, comprar Android Dropper 2. Ahí está. Ahora tiro dos androids. Pablo. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora genero más dinero. Voy Google Driver en hacer dos. ¡Doscientos pesos! ¡Oh, no! ¿Qué es esto qué? Voy Building Foundation, ¿cincuenta? ¿Me lo dan? ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¡No compré nada! ¡Fuimos timbados! Porque algunos botones aparecen en amarillo y otros... ¡Ah! Voy Android Dropper 3. ¿Trescientos... ¿Qué? Ah, acá está, acá está, acá está, acá está. Ahí está. Ahora se supone que ahora me dan más dinero. Este cuesta trescientos pesos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Voy Android Dropper 3 por trescientos pesos. Ahí está. Ahora genero otro android. ¿Puros androids? Ah, sí, porque es de Google. Voy Google Driver en hacer... No sé qué significa en hacer, pero... ¡Ah! Ya no me... Ahí está. ¿Qué? Ah, ya, ya. Ya lo compré. Ahora me dan más dinero. Voy Security. ¡Gate mil! ¡Mil pesos! Voy Sofá y Lámpara. ¡Ginientos! ¿Sofá? ¿Yo para qué quiero un sillón y una lámpara? Voy Red... Voy Chrome Factory. Voy... A ver, ¿qué es esto? Pero no me deja comprar. No me deja comprar. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Cuesta setecientos y yo tengo quinientos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¡Oh, mira! Ya tengo más dos mil pesos más. Voy... Voy Dropper. Ah, mira, este cuesta menos. Voy Chrome Dropper. ¡Ah! Ahora generó gogles. O sea, croms. ¿Qué es go... ¡Oh! ¡Qué malito! Mira, sí, malito. Voy Chrome Dropper 2. Mil trescientos. Ahí está. Otro. Ya tengo otro dropper. Ay, debí de haber comprado este. Ah, no. Creo que primero se compran esos dos. Y luego compro este. Y ya luego ese. Chido. Mil ciento ch... Mil doscientos noventa y cinco. Ahí está, ahí está. Más dos mil... ¡Oh! ¡Soy millonaria! ¡No crees! Voy Chrome Dropper. Mil setecientos. Ahora generó tres croms. Ahí está. Uno, dos... ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una laptop. Es una laptop. ¡Ah! Pero es una laptop sin pantalla. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Aquí dice... Voy Chrome Drive en hacer cuatro mil doscientos. Ahí está. Ahora esto me va a dar más dinero. Se supone. Voy Google Driver en hacer cinco mil quinientos. ¡Ah! 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 Voy Google Driver en hacer seis. Dos mil quinientos. Ahí está. Ya soy más millonaria de lo que era antes. ¡Caca! Ahora sí creo que ya tengo todos mis droppers comprados. O no sé si tengo que comprar más droppers. O sea, los droppers son estas cosas que tiran cosas. O sea, obvio. Son estas cosas que tiran los androids y los Chrome y la computadora esa sin pantalla. A ver, voy a comprar un sofá y una lámpara. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me puedo sentar! Voy Security. Ay, me falta dinero. Voy sofá y una lámpara. ¿Se me hace que es exactamente lo mismo que ella? Sí. Exactamente lo mismo pero en color verde. Voy Red Brick Floor. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Se ve bien chido. Se ve bien estéril. Y la queso. Voy Carpet. ¿Esto es una alfombra? Oh, es como para caminar. Se supone que es como un tipo camino. ¡No manches! Tengo más de 10 mil pesos. Soy internacional. Voy Wall Decor. ¿Qué es eso? No sé. La compré. Ajá. ¿Por qué se está volando? Es como una pared para tapar la fábrica. Pero ¿Para qué quiero tapar la fábrica? Voy Security. Gatti. Wow, qué seguridad. Voy Pat Poles. ¿Qué es eso? ¿Es en serio que yo gasté 460 pesos en eso? Voy Chrome Factory. De Chrome Factory. Esta fábrica fue fundada para innovadores como tú. Para lograr la grandeza. O sea, diviértete y el dinero. Y que el dinero llegue lo más rápido posible. ¡A la bestia! Hay un chorro de fábricas ahí a la vida, la más chiquita. Voy The News Stand Conveyor. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡22 mil pesos! ¿De dónde suponí que voy a sacar 22 mil pesos? No, ¿y este mono me quiere matar o qué? Me disparó. ¿Ustedes vieron que me disparó? ¡Ay! Porque trae un cuchillo. ¿Es un cuchillo o una espada? ¡No, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy Chrome... Voy Chromebook Dropper. Se supone que... No sé qué sea eso. ¿Ya lo compré? ¡Ah! Tira más laptops amarillas sin pantalla. Y este mono que no se va de aquí. ¿Qué? ¡Tengo vida! Tengo... ¿Me puede matar? No me la contés. Mira, me está disparando. Pero no me da ni una por... No puso pared. Voy Chrome Driver en hacer 7, 15 mil. Voy Chrome Dropper 2, 20... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya déjame! Bueno, yo tengo 22 mil 500 pesos. Y esta cosa cuesta 22 mil. Así que voy a comprar un... ¡Uy! No sé qué compré. No sé qué iba a tirar. A ver, tira, tira, tira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Es como un... No sé. Es como un Internet Explorer, creo. No sé. Voy Google Google Driver en hacer 7, 15 mil pesos. ¿Qué carreras aquí? Muy likes, 500 pesos. O sea, lámparas. ¡Ah, che! ¿Por qué la lámpara está flotando? ¿Me puedo subir arriba de las lámparas? A ver, voy a intentar, voy a intentar. Una, dos, tres. ¡Chin! ¿Para más subir a esto? Y una lámpara. Creo que sí se puede. A ver. ¿Pero por qué las lámparas flotan? ¡Ahí está! ¡Oh! Estoy arriba de una lámpara flotante que flota. Voy Google Driver en hacer 7, comprado. Ahora, genero más dinero. ¿Se guay lines? En serio me gasté tanto dinero para comprar una línea amarilla que está en el piso. Voy Google Decorative Banner, 200. Oh, mira, dice Google. Uy, don't not enter. No entrar. ¡No es cierto! Ni siquiera dice no entrar. Nada más es un signo de no. Como dicen fuera. Supone que es otra línea. No me la conté. ¿Qué es eso? ¿Por qué me hacen eso? Voy Golden Walls, 15,000 pesos. ¡Oh, compré! ¡Oh! ¡Oh, la bestia! ¡No manches! Se ve bien ch... Ah, ¿qué compré? No sé qué compré, pero se ve bien chido. ¡Oh! ¡Oh, soy famosa! ¡Soy millonaria! Ahora sí tengo mi fábrica. Mi fábrica de Google. Soy dueña de Google. Voy Lobby Walls, 300. ¡Oh! Ahora sí está quedando. Ya está quedando mi fábrica. Pero las lámparas siguen flotando. ¡Con permiso! Voy Chrome... Voy Google de colores Chairs. Bueno, sí es de colores. Bueno, son de los colores de Google. Voy Decorative Vegetation. Ok. Necesitaban haber plantas, pero ¿por qué las plantas no tienen maceta? Voy Google Colores Chairs. O sea... Sillas de colores. De Google. ¡Ay! ¡Ay! Soy bilingüe. Voy Purple Van Bag 200. No sé qué sea eso. ¿O me puedo sentar? ¡Ah! ¡Sí me puedo sentar! Ay, ya no me voy a comprar. Voy Pech Ben Bag 200. Ok. Voy a comprar todo lo que está aquí. No sé qué sea. Pero ahí lo voy a comprar. ¡No manches! Quedan... Quedan los circulitos de colores. Voy... ¡Ah! Ya no me... Ya no tengo dinero. ¡Está bien, güey! ¡No manches! Tengo 29 mil pesos. Voy Corridor Walls. 400. Ok, ok, ok. Paredes. Está bien, está bien, está bien. Voy Corridor Walls. Más paredes, más paredes. Está bien. Crow Factory. No sé qué sea eso. Ok. Eran más letras. Voy Vegetation. Voy... No sé qué. Ok. Eran más letras. ¿Por qué estoy comprando letras? Bueno, igual tengo mucho dinero. Voy Death Board. No sé qué sea. Ok. Eso. Otra cosa. Voy Carpet 900. Ok. Ya se ve bien decente. Ya se ve decente. Se ve decente la fábrica. Si entras y dices... Ajá, está chida, está chida. Voy Blue... No sé qué sea esto. Compré una línea. Bueno, está bien, está bien. Voy... No sé qué. Compré las ventanas. Ah, ya se ve más chido. Vamos a empezar bien chidote. No sé qué sea esto. No sé qué sea esto. Pero ya lo voy a comprar. Ah, son plantas. Muy loco. ¡El loco de Gorle! Está bien bonito. ¡Ah, ya no tengo dinero! ¿Qué hice? No manches, se compre tres. Muy Desk. Oh, es como un... Es como un recepcionar. Como recepcionar cuando recepcionar. Window muy decorativo. Muchas paredes. Ah, una línea naranja. Una línea branca. Una línea verde. Una línea... ¿En serio estoy gastando dinero en líneas? Bueno, X. Una línea... No sé qué. Una línea morada. Una línea red. O sea, roja. Ahí está. Se ve bien chido. Se ve como generador de dinero. Buy Carpet. O sea, otra alfombra. Ítems. Ok. Oh, ahora ya no pueden entrar a mi fábrica. A menos de que le pique a esto. Si le pico a esto, sí pueden entrar. Si le pico a esto, no pueden entrar. Buy Automatic Thors. Oh, no manches. Está bien chido, pero esa cosa me gastó 10 mil pesos. Buy Television, 11 mil. ¿Cuál es la televisión? ¿Esa es una televisión? ¿Esa nomás es un cartel? ¿Quién se llama? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Estoy comprando sillas de colores? Buy Whatshire, Buy Grandshire. ¡Oh, oh! Están chidas, pero también caras. 150 pesos por cada silla. Y nomás son sillas. Buy Google, hologram 20... ¡No, sáquese! ¡20 mil! ¡Ay! ¡No! Las compré por accidente. ¿Hacia dónde van esas cosas? Buy C con flor, 12 mil. ¡Oh! ¡Hay un segundo piso! No sé qué sea esto, no sé qué sea... ¡Oh, oh! ¡Lámparas! ¡Oh! Se ve bien chido el techo. Se ve muy estéril. Buy hologram Google, 20 mil. ¡Esa cosa me costó 20 mil pesos! No, oh! Bueno, está volando. Pero es un holograma, no puede ser. Buy, no sé qué. Una rampa. No sé qué sea eso. ¡Oh! Es una rampa para el segundo piso. ¡No manches! Segundo piso, segundo piso, segundo piso. ¡Ah! Me caí. ¿De qué te sirve? Está arriba. Si quieren que haga el segundo piso de aquí, que son muchas cosas, quién sabe qué sea. Si quieren que haga el segundo piso, todos dejen su like y suscríbanse para hacer el segundo piso. A ver si puedo comprar algo. ¿Buy, brick, flor? Ah, bueno. Bueno, si quieren que haga el segundo piso, todos dejando su like. Y pues bueno, hasta aquí al final del video. Si les gustó, suscríbanse, dejen su like y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Porque los estoy viendo y ustedes no se suscriben. No están suscribiendo a mi canal y se deben de suscribir. Si quieren la parte 2, todos dejen su like para que yo grabe la parte 2. Y pues bueno, adiós.